Yo soy de los que está orgulloso de haber sido hijo de la universidad pública. Estoy orgulloso de vivir en un país en donde un chico puede empezar desde jardín de infantes hasta el título de grado en la universidad en forma gratuita. Creo que de las universidades es el primer paso para fortalecer el mundo de la investigación, el mundo científico. Y yo creo que en la conjunción de esos dos mundos, el mundo del pensamiento, el mundo de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos, para que de ese encuentro salgan una mejora en los desarrollos tecnológicos que utilizan nuestras empresas para mejorar su calidad, su valor agregado y sobre todo la cosa para achicar la brecha con los países centrales. En todas las universidades, el mismo panorama, hay un atraso en las transferencias del Poder Ejecutivo Nacional a las universidades, en algunas desde el mes de mar, desde el mes de abril, en otras un poco más atrás, desde el mes de febrero, que solamente se les remiten las partidas necesarias para pagar sueldos, pero todo lo que significa mantenimiento, infraestructura, planes de investigación, políticas de extensión universitaria, se ven claramente perjudicadas. ¿Qué significa políticamente esto? Bueno, yo creo que es parte del ajuste, es parte del fenomenal ajuste que está llevando adelante el gobierno a partir de la imposición del Fondo Monetario Internacional, de esta necesidad de encontrar un superávit fiscal que es mentiroso porque te presentan las cifras del superávit fiscal sin lo que se insume en pago de intereses de la deuda, en pago de deuda, pero que está encripto dentro de todo lo que ustedes ven todos los días, los bomberos no reciben el subsidio desde el mes de noviembre, hoy les sacaron el adicional que cobraban por salario familiar en las provincias más alejadas, en la Patagonia y el norte, y así sucesivamente con cada una de las decisiones que se están tomando que va a generar una brutal contracción de la economía y va a significar que las unidades del Estado como las universidades se vean con menos recursos de lo que prevén. ¿Qué es lo que va a pasar? Le digo yo, si pudiste funcionar hasta julio con dos meses de presupuesto y te van a terminar en el mes de diciembre, solamente que te van a enviar seis meses de mantenimiento si ahorraron esos otros seis meses. El proyecto de las Fuerzas Armadas, ¿tiene que ver con que el pueblo después no salga a reclamar, no se movilice también, entre otras cosas? A nosotros nos genera sospecha, porque justo ahora que todos imaginamos que va a haber una elevación de las tensiones sociales, a vida cuenta de lo que significa este plan económico que va a generar una mayor conflictividad social, aparezca esta reforma de las Fuerzas Armadas que tiene toda la intencionalidad de ver cómo hacen para involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Si bien la modificación del decreto reglamentario no eliminó las trabas legales que existen porque no modifica la ley. Así que, bueno, sin ninguna duda que a mí me parece que hay que estar muy atento a eso, por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto. El ajuste llegó también a Ciencia y Técnica, ¿cómo entender la actitud hoy en día de Lino Baraneado? Ah, usted habla del ministro de Ciencia y Tecnología de Macri, que es parecido al ministro nuestro, pero no es el mismo. ¿Cómo es el mismo? No es el mismo. O no era antes o no era ahora, digamos, pero el mismo no es. El mismo que programó el Innovar Argentina 2020 para ampliar la base científica, hoy está renegando de ello. Bueno, es una buena pregunta para él, digamos. Por eso le decía. Es un ministro, es el mismo ministro que tuvimos, no es el mismo ministro, es parecido nada más. Gracias. La diferencia es Luis Marañado. La diferencia es Macri o Cristina.